Mirá, esta es una caja de preinstalación. En la parte interna tenemos 42 centímetros y después vamos a ver que tiene como si fuese un rebordecito. Esto va al ras de la pared y entre esto y esto hay 43 centímetros. Es decir, que este bordecito y este bordecito suman un centímetro. 42 interno más este bordecito, 43. Tiene una profundidad más o menos de 6 centímetros y 9 centímetros de alto, si contamos este bordecito, serían 10. A la hora de instalar el equipo en una preinstalación nosotros tenemos que saber de que la manguera va a estar a esta altura. Así que la parte de abajo de la percha tiene que quedar a esa altura. En este caso estamos viendo de que el travesaño de la percha no nos molestaría si nosotros lo dejamos a esa altura. Pero hay algunos casos en los cuales este travesaño de la percha nos queda a esta altura. Como te voy a mostrar en un fragmento de otro video que también hice. Para esos casos lo que podemos hacer es reemplazar esta percha por unas perchas que vienen... son genéricas, ¿sí? y les voy a mostrar qué es lo que hacen. Esta percha me permite poder llevar a la medida que yo necesite para colgar la unidad interior y de esa manera si nosotros tendríamos el travesaño en la parte de abajo lo que podríamos hacer es reemplazarla, esa que tiene el travesaño en la parte de abajo, por esto. Como vemos, esta te permite, si querés, utilizarla en una sola pieza. Lo otro que podés hacer, si el diámetro que necesitas no coincide como por ejemplo sería este caso sería tomar esta línea de referencia de acá abajo cortar esto y amurar por separado cada una de estas plantillas. Obviamente vamos a tener que tener en cuenta la altura del equipo, ¿sí? porque recordemos de que la descarga tiene que quedar a esta altura. estas plantillas, ¿sí? esta percha, digamos tendría que ir a la altura como para que la descarga quede acá. En el caso de que no encontremos este tipo de percha tengo otra solución que te va a venir pero de 10. Mirá, existe otra opción que es, dejando esto de lado es utilizar este tipo de ménsulas que son ménsulas para patio, ¿sí? En vez de colocar la percha se coloca esta ménsula acá tenemos algunos tipos de ménsulas diferentes, ¿sí? y los colocaríamos para que el equipo solamente se calce desde la parte de arriba. Preinstalaciones da para largo así que me voy a extender en este tema hoy a las 21.30 en un vivo y no voy a estar solo ¡Copate! 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 Gracias.